Pasame el teléfono y a ver. ¿Por qué se llama Papas Pile? A ver, tengo acá el tutorial, ¿eh? A ver, ¿por qué se llama Papas Pile? ¿Por qué las papas Pile? ¿Arranca esto? ¿Está comunicado? A ver, pará, pará. Perdí en 3G, en 4G. Ahí está. ¿Por qué las papas Pile se llaman así? Se llaman así. Bien. Enter. A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Me agarraron en un momento libre comiendo mis salchichas con chucrut y mi cerveza y mi birrin. ¿Cómo andan en Argentina? Mi nombre es Germán Raponin. Y les voy a mostrar, esta es mi panza, no son mis deitas, es mi panza de birrin. Les voy a mostrar cómo se hacen las papas Pile, que en realidad son francesas. Significan paja, paja de trillo, ¿eh? No sean mal pensadas. Oigan, las papas Pile se hacen así. Agarra una mandolina bien afilada, guarda la mano porque se te puede cortar la mano y podés no cocinar más. Entonces, agarramos las papas, cortamos ahí en rodajas, finitas, finitas. Y tengo una familia mexicana también, en Alemania, allá a lo lejos. A mí me agarraron, yo estaba en mi tiempo libre con la birrin, con la... ¿Qué me iba a molestar? Una vez que cortas así, rodajas, bien finitas, agarras un cuchillo bien afilado y le das en fila a Julián. Y después tenés un aceite bien, bien caliente a unos 180 grados. Las freís bien y tenés unas papas Pile. Y que viva México, Alemania, una cosita. En mis tiempos libres, enseño a bailar clásico. Me pongo el tutún y bailamos juntitos los dos. Mi nombre es Sherman Raponin y esto fue todo por hoy. Salute. Muy bien. Y buena fortuna. Muy bueno. Muy bonito, ¿eh? Ahora, yo estoy loco, estaba bárbaro, genial. Pero en ningún momento me dijo por qué se llaman así. ¿Por qué se llaman así la papapai? Se olvidó, Claudio. ¡Tómate la! Sí, lo dijo. ¡Ah! Porque quiere decir... Ay, hijo, no lo malinterprete todo eso. No entendí bien.